Otro huaico sorprendió a los vecinos de Chincha esta madrugada. Las piedras y el barro cubrieron un gran tramo de la carretera Panamericana Sur. Este es el preciso momento en que un huaico cae sobre la Panamericana Sur, en Chincha. El deslizamiento de lobo y piedra bajaba de la cima de un cerro ubicado a la altura del kilómetro 82. El agua llegó hasta el sector Las Totoditas de Gracio Prado y cubrieron parte de la vía. Tras este deslizamiento, ambos carriles de la carretera Panamericana Sur permanecieron bloqueadas por varias horas. Los transportistas que se trasladaban por la zona grabaron el hecho con sus teléfonos celulares. Hasta el lugar llegó personal del ejército y la municipalidad de Chincha para liberar la zona que estaba cubierta de lodo y piedras.